Pero volvió como hombre, más fuerte que un roble, viaja de la sierra A mis muertos, amigos, se quedó como un penado Lo mismo no es a un caballo, que tumba un toro ladino Y así se pasa la vida, cumpliendo con su destino Adiós al Paso, también a Capellanía Gritaba Nacho González, que linda es en la tierra mía Me voy pero pronto vuelvo, les dejo la vida mía Y así pasaron los años, ya que el marido se fue a estas tierras Pero no andaba solito, porque desde el cielo, odiaba una estrella ¡Gracias!